El Quetzalito Futbolero, un canal para nuestro fútbol chapín. Dale manita arriba, comparte el video, síguenos en las redes sociales y suscríbete para más contenidos. ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi país! ¡Gol! ¡Gol de la Azul y Blanco! ¡Gol! ¡Gol de Nero! ¡Gol de Tierra Basateca! ¡Golazo, gorazo, 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 gorazo! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de Nero Santis, el portero! ¡Ni la vio pasar! ¡En un tiro libre que rompió cualquier barrera! ¡Fue al fondo! ¡Señoras y señores, el 26! ¡Se empató el partido! ¡Marco Tulio en el comentario!